Mi nombre es Luis Alberto Hernández, soy presidente de los Hermanos en Cristo aquí en Cuba. Estamos atravesando por un momento difícil, el país ha pasado por un huracán, ya que hay muchas iglesias afectadas. Nosotros tenemos 120 congregaciones, 330 casas cultos y muchas de ellas fueron devastadas por el ciclón. Mucha gente va a tener necesidad de hambre, de techo, de vivienda. Y la obra de Hermanos en Cristo tiene el compromiso de dejar ver el nombre de Jesucristo en alto, sabiendo que lo que hagamos en el Señor, todo Dios lo va a recompensar. No queríamos que pasara el ciclón, el huracán, pero tenemos una oportunidad de dejar ver la iglesia y ahora salimos a las calles para poder bendecir la iglesia y nuestras comunidades. Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.